Empezamos entonces con el tópico de cadenas de Markov, que construye sobre las definiciones que vimos en la lección anterior sobre el proceso estocástico. Entonces, solamente para simplificar vamos a asumir, nos vamos a concentrar en un tipo particular de proceso estocástico, que puede tomar valores que están en un conjunto discreto, que yo lo llamé aquí S-cursiva, y que además vamos a poder explorarlo en un tiempo que también es discreto y que va a estar denotado por N. Entonces, este conjunto S-cursiva, que va de 1 a M, son M estados, es lo que llamamos entonces el conjunto de estados del proceso. Y cada estado particular lo vamos a denotar por un número natural típicamente. A veces también se incluye el 0. Esa es como la notación típica. Entonces, para que este proceso estocástico que tiene estados discretos y tiempos discretos sea una cadena de Markov, lo que se tiene que cumplir es esta propiedad. Es lo que se conoce como propiedad Markoviana o propiedad de Markov. Entonces, yo por supuesto siempre puedo escribir la probabilidad de una variable condicionada a todas las demás. Y lo que me dice Markov es que si yo conozco el presente, entonces el futuro se vuelve independiente del pasado. Es una independencia condicional. Entonces, el estado futuro es independiente del pasado dado que yo conozco el presente. Y eso es lo que se resume por este lado de acá. Entonces, estamos simplificando esta expresión, la de la izquierda. ¿Ya? Además, como ya dijimos, la cadena de Markov que estamos estudiando ahora tiene estados discretos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir entonces que esta cadena de Markov, este proceso estocástico que tiene la propiedad Markoviana y que tiene estados discretos, vamos a decir además, vamos a asumir además que es homogénea y por ende vamos a poder escribir lo siguiente. Que la probabilidad de que X en N más 1 sea J, dado que en X de N era Y, la vamos a resumir como P sub IJ. ¿Ya? Y aquí homogéneo se refiere a que estamos eliminando la dependencia del N, estamos eliminando la dependencia del tiempo. Eso quiere decir que estas probabilidades, que vamos a llamar probabilidades de transición, ¿Ya? Porque representan la transición del estado I al estado J, estas probabilidades de transición no van a cambiar con N, no cambian con el tiempo. O sea, es un sistema que está fijo. Y esta probabilidad I sub J, en particular, la vamos a llamar probabilidad de transición a un paso. ¿Ya? Porque estoy en I y voy a J. Entonces, eso significa dar un solo paso. Vamos a ver más adelante qué significa dar más de un paso. Entonces, el conjunto de todas estas posibles combinaciones P sub IJ, donde I y J toman valores de mi conjunto, el conjunto de estados, ya forman una matriz cuadrada, una matriz de M por M, que es la matriz de transición. Y que tiene esta forma. Y que tiene algunas propiedades. Por supuesto, todos sus elementos son valores reales, que están en el rango 0, 1. Ya cada uno de estos es una probabilidad. Entonces, están en el rango 0, 1. Son mayores que 0. Y por supuesto, además, como probabilidades, cada fila de esta matriz de transición tiene que sumar 1. ¿Ya? Ya. Esta matriz que cumple estas propiedades, además, se llama matriz estocástica. Y en general, una matriz estocástica, como este caso particular de la matriz de transición, se puede representar como un grafo dirigido, una figura como la que tenemos acá, donde los vértices corresponden a los estados. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena de Markov que parte en 0. Tiene el estado 0. Tiene estado 1, 2 y 3. Entonces, son 4 estados. Esos son sus vértices. Y las aristas, o estas flechitas, tienen asociado un peso, que es la probabilidad de transición. Entonces, yo puedo tener un sistema, una cadena de Markov representada como la matriz P, o de esta forma, en este grafo, y es prácticamente la misma información, es equivalente. Entonces, este es un ejemplo de una cadena, una cadena que tiene 4 estados, que todas sus transiciones son iguales, no necesariamente todas así, pero así está diseñada esta cadena. Todas sus transiciones son iguales a 1 medio. Y en general, las transiciones que tienen probabilidad 0, ya, porque si se fijan, el estado 0 puede ir a 1, y puede ir a 3. Pero no puede ir a 2, y tampoco puede ir a sí mismo. Entonces, la probabilidad de ir a 0, dado que estoy en 0, es 0. Y la probabilidad de ir a 2, dado que estoy en 0, también es 0. Y esas probabilidades que tienen, o sea, esas transiciones que tienen probabilidad 0, no se muestran. Ya se omiten. Este entonces es un ejemplo de grafo dirigido, de cadena de Markov. Aquí hay otro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos también 4 estados, que también en esta anotación parten en el 0, 0, 1, 2, 3. El estado 1 tiene posibilidad de ir a 0 o de ir a 2. El 2 tiene probabilidad de ir a 1 e ir a 3. El 3 tiene solo probabilidad de ir a sí mismo y el 0 también. Una cosa que no mencioné es que, como yo dije, las filas de esta matriz tienen que sumar 1. Eso tal vez es un poco difícil de entender por qué viendo solo la matriz. Pero viendo la figura, podemos ver que una fila, por ejemplo, la fila 0 aquí, la primera fila, tiene estos componentes, que son todas las flechas que salen del 0. Entonces, una flecha sale al 1 y una flecha sale al 3. Y, por supuesto, esas probabilidades tienen que sumar 1. Y lo mismo podemos ver acá. Entonces, del 2 salen dos flechas, una con un medio y otra con un medio tiene que sumar 1. Del 3 sale una sola flecha a sí mismo y tiene que sumar 1, entonces es igual a 1. Y así para todas las demás. Ahora, bueno, notemos entonces varias cosas. A diferencia de la anterior, aquí sí tenemos algunas transiciones sobre el mismo estado, unas transiciones recursivas, pero también, a diferencia de este caso de acá, podemos ver que hay dos estados que son el 0 y el 3, que una vez que yo llego a ellos, si es que llegara a ellos, ya no puedo salir. Ya no puedo volver a 1 o a 2. Una vez que caí en el 0, me quedo aquí por siempre. Lo mismo con el 3. Una vez que caí en el 3, ya no puedo salir. Y eso se conoce como un estado transitorio o transiente. A continuación, lo que vamos a hacer es simplemente dar algunas definiciones para tener como el lenguaje común. Entonces, estos estados de los que yo no puedo salir se llaman estados transientes. Por otro lado, los estados a los que yo sí tengo posibilidad de retornar, como el 1 y el 2, esos se llaman estados recurrentes. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí dos definiciones. Estado transitorio, como el 3 y el 0, y estado recurrente, el 1 y el 2. Ahora, cuando tenemos algunos estados como el 0 y el 1, de los que yo no puedo retornar, entonces se dice que la cadena está en un estado o se conoce como cadena reducible. Por el contrario, si tenemos una cadena a la que todos los estados podemos volver de alguna forma, como esta de aquí arriba, donde siempre yo puedo volver siempre yo puedo volver al 0, al 1, al 2 o al 3, siempre tengo posibilidad de retornar, entonces eso se llama una cadena irreducible. Y este tipo de cadenas irreducibles es bien interesante, tiene unas propiedades que nosotros vamos a estudiar en esta lección y que vamos a aprovechar. Ahora, el concepto de irreducible es un poco como enredado de explicar, requiere harto trasfondo matemático, pero así intuitivamente lo podríamos entender como que una cadena que es reducible, como esta de acá, es una cadena que yo podría partir en varios pedazos que son irreducibles. Por ejemplo, un pedazo que es solamente el estado 0, un pedazo que es solamente el estado 3 y uno que tiene el 1 y el 2. Entonces, esa división me daría tres cadenas que son irreducibles, a partir de esta que es reducible. Y esta cadena en particular es una cadena famosa porque es de un problema que se conoce como la ruina del apostador. Entonces, aquí yo les dejo unos links si es que quieren profundizar, pero les recomiendo que los revisen después de que terminen de ver los videos porque hay varios conceptos que les van a servir de esta clase para entender especialmente el segundo link. El primero es un link a Wikipedia que describe más o menos el problema y el segundo es ya de dónde saque esta figura, de hecho, donde se usa cadena de Markov para resolver el problema.